Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Saludos para todos. Vamos a seguir tejiendo este precioso tejido. Son cuatro y cuatro pestañas y una a la mitad y los motivos se empiezan al lado izquierdo de la flor hacia la parte derecha. Voy a empezar a tejer el motivo que va en medio de cada flor en la parte de abajo. Esta es la orilla. Están las flores al lado derecho. Aquí son cinco medios puntos a la mitad. Se anuda el hilo. Se va a empezar hacia este lado. Y después se va tejiendo avanzando hacia el lado derecho. Se empiezan tres cadenas. Y cuento uno, dos, tres medios puntos. En el siguiente, de una lazada, se teje el punto alto. Se empezó a la mitad de la unión de las dos flores. Paso uno, dos, tres espacios. El punto alto. Tres cadenas. Paso dos espacios. Y el punto alto. Y en total es uno, dos, tres, cuatro espacios de tres cadenas en la primera vuelta. Se va a tejer la pestaña con diez cadenas. Y así como se va a tejer esta, se van a hacer el resto del siguiente grupo. Son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Se pasan dos cadenas. Y en la tercera cadena, tomando solamente un lazo, se teje medio punto, medio punto doble en el siguiente. Ahí son dos puntos. Un punto alto de una lazada. Es el tercer punto. Dos puntos altos de dos lazadas. En los siguientes dos espacios. Cuatro puntos. Y enseguida. El siguiente punto alto de dos lazadas. Medio punto. Medio punto doble. Un punto alto de una lazada. Y dos de dos lazadas. Regresamos con un punto alto de una lazada. Medio punto doble. Y medio punto. Ahí se terminó la pestaña. Y aquí tenemos el inicio. Este es el último punto alto. Y el grupo de puntos altos. Y así como se tejió este, se van a tejer las demás pestañas con estos mismos puntos. Voy a continuar con esta primer línea. Esto se tejió al lado derecho, así como está tejida la flor que está al lado derecho el tejido. Al momento de terminar el último medio punto, se toman los dos lazos de este punto alto para deslizar. Y ahí queda cerrado el último punto. Lo giro al revés para tejer la orilla. El primer punto no lo tejo. Pongo el hilo sobre el punto y deslizo en el siguiente. Es un punto deslizado. Medio punto. Dos medios puntos. Tres medios puntos. Uno. Dos. Y tres. De nuevo, dos medios puntos. En el mismo espacio. Y al final se teje en este solo espacio medio punto. Después del aumento, van dos medios puntos. En este lazo se teje el último medio punto. Voy a continuar. Estamos al lado revés. Deslizo en este mismo punto que se teje el medio punto. Es un punto deslizado. El siguiente. Son dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. y nueve. Ahí está totalmente a la orilla con medio punto al lado revés. Aquí está el punto alto. Medio punto. en cada espacio de cadena, que son 4 espacios, se van a tejer 3 medios puntos y en el punto alto, medio punto, 1, 2, 3 y en el punto alto, 1, 2, 3, hasta ahí se va a tejer este espacio, se va a dejar sin tejer los últimos 3 medios puntos y en el punto alto deslizo. Esto está al lado revés, terminado la primera línea en esta forma hasta este punto alto. Antes de darle vuelta, tejo 3 cadenas, le doy vuelta, estamos al lado derecho, vamos a empezar la segunda línea, en la misma dirección del punto alto, se teje un punto alto de una lazada, 3 cadenas, 1 punto alto de una lazada, 3 cadenas, 1 punto alto arriba de este punto. Aquí empezamos la segunda línea al lado derecho y voy a continuar con 3 cadenas, 2 espacios, 3 cadenas, 3 cadenas, este siguiente punto se van a hacer de 2 lazadas pasando 2 espacios, empezando con 3 cadenas donde lo que puedes dar de 3 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 espacios, empezando a contar desde este espacio de tres cadenas y en esta primera línea son cuatro y aquí tenemos cinco para tejer la segunda línea empiezo la segunda pestaña con 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 se va a tejer igual a ésta paso dos cadenas medio punto medio punto doble punto alto dos puntos altos de dos lazadas uno en cada espacio un punto alto de una lazada medio punto doble y medio punto para cerrar este grupo de puntos deslizó en el último punto alto que está con los espacios de cadena los dos lazos del punto alto y deslizó en esta segunda línea el tejido está al lado derecho en esta parte de aquí se va a regresar al lado revés voy a dar vuelta paso el hilo arriba del primer punto deslizó en el siguiente medio punto al lado revés está tejiendo en los siguientes un aumento tres medios puntos un aumento medio punto medio punto en el siguiente espacio en este último medio punto y aquí mismo deslizó donde se hizo el último medio punto deslizó y los siguientes espacios sin estirar el punto deslizado para que quede suelto para que quede suelto porque se está deslizando sobre la cadena de base estamos al lado revés el medio punto arriba del punto alto y aquí se va a tejer en cada espacio de cadena tres medios puntos y en cada punto alto un medio punto hasta llegar a este espacio de tres cadenas este es el último espacio con los tres medios puntos se desliza en el último punto alto y se termina en esta parte la segunda línea ahí está se va dejando esta cadena sin tejer el medio punto aquí tenemos dos líneas dos espacios y se empieza la tercera línea tres cadenas le doy vuelta al lado derecho un punto alto en la misma dirección del punto alto anterior tres cadenas el punto alto en la misma dirección tres cadenas este punto se tiene que tejer igual a este de dos lazadas por esa razón está marcado ahí está de dos lazadas y tenemos 1 2 3 4 deben de ser cinco espacios de tres cadenas y en adelante de estos puntos que son los primeros que se tejen son de dos lazadas y paso dos espacios para tejer el punto alto aquí está la base para tejer la tercera línea con cinco espacios de tres cadenas igual que la segunda línea esta es la primera esta es la primera 2 3 4 y 5 se va a hacer la pestaña como está tejida las anteriores con las diez cadenas y está terminada la pestaña con el último medio punto tomando siempre los dos lazitos del punto alto para cerrar el grupo de los puntos estamos al lado derecho ahí lo tiene prácticamente se va a repetir este mismo paso que se tejió al revés se va a tejer la orilla de la pestaña y los medios puntos que son en esta forma aquí estamos al lado derecho se le da vuelta el primer punto se pasa y se desliza el siguiente medio punto un aumento 3 medio punto para hacer el siguiente aumento punto y después del aumento y después del aumento son dos puntos uno en cada espacio este es el último en este mismo punto se desliza el primer espacio medio y enseguida los siguientes puntos este es el último punto deslizado y arriba de cada punto alto medio punto y en cada espacio y en cada espacio de cadena los tres medios puntos ahí está al lado revés el tejido de esta marca es la misma línea que se va a seguir para los puntos altos de dos lazadas hacia arriba y de esta marca hacia abajo es los puntos altos de una lazada aquí está la segunda flor voy a llegar hasta este espacio con los medios puntos aquí tenemos una dos tres espacios sin medio punto que son los mismos que tenemos tejidos ahí está hasta el último espacio este último punto alto deslizo estamos al lado revés se va a empezar la cuarta línea tres cadenas le doy vuelta al lado derecho esto va recto y esto va abriendo a los lados después de las tres cadenas el punto alto tres cadenas el punto alto de una lazada tres cadenas tres cadenas aquí tenemos ya el punto alto de dos lazadas tres cadenas los puntos altos de dos lazadas este es de dos espacios aquí arriba de la pestaña y ya en este es uno solo arriba de la pestaña aquí también igual tenemos uno dos tres cuatro y el último un solo espacio de tres cadenas solamente aquí pasando dos espacios se va a tejer el punto alto de dos lazadas aquí son tres se va a tejer esta pestaña al lado derecho son tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez sin olvidar de cerrar en el punto alto ahí está al lado derecho voy a regresar al lado revés para tejer alrededor de la pestaña y los puntos dos en este espacio de cadena este es la cuarta línea estamos al lado revés y se va a tejer hasta este último espacio de cadena ok ahí se llegó al último espacio de cadena este es el primer espacio sin tejer medio punto el punto es uno dos tres cuatro y son cuatro pestañas que están tejidas aquí se va a hacer la número cinco deslizando en el punto alto y tejo tres cadenas para empezar la línea de en medio que es las cinco aquí estamos en un punto antes de los puntos de dos lazadas tres cadenas tres cadenas el punto de dos lazadas siempre en la línea de en medio nos debe de quedar un solo punto de una lazada en la parte de abajo el resto son de dos lazadas el resto son de dos lazadas en cada punto alto el punto alto con el espacio de tres cadenas voy a pasar tres puntos tomando dos lazos aquí están cinco líneas las diez cadenas ahí está la pestaña terminada deslizó los dos lazitos del punto alto este lado derecho le voy a dar vuelta deslizó el segundo punto medio punto al lado revés se está tejiendo el aumento los tres medios puntos el aumento el aumento y quedan dos lazitos para tejer los dos medios puntos y los puntos deslizados el medio punto en cada espacio de cadena tres medios puntos aquí está al lado revés el tejido son cuatro pestañas y cinco con la del medio y ésta sí se va a tejer hasta este primer espacio de tres cadenas que se tejió con los medios puntos en cada espacio ahí está tejido hasta el último espacio con medio punto deslizó y empiezo con tres cadenas le doy vuelta al lado derecho para empezar esta línea que es la cuatro la vamos a tejer la vamos a tejer al lado de las cinco que va a quedar a la mitad las tres cadenas con el punto alto esta es la única que queda de una lazada aquí ya van a ser de dos lazadas tres cadenas tres cadenas tres cadenas y se va a tejer el punto alto y se va a empezar a tejer la pestaña así como está esta en esta misma dirección con las seis cadenas los mismos puntos esto ya sabe cómo tejerlo al lado derecho se terminó el grupo de puntos arriba de los 10 puntos de cadena le di vuelta al lado revés y tengo 1, 2, 3, 4 espacios de 3 cadenas falta un espacio para los 5 y tiene que estar a esta misma dirección el punto alto al lado revés voy a tejer el primer punto deslizado medio punto son los mismos puntos que se han estado tejiendo dos medios puntos o sea el aumento y aquí se va a tejer el punto alto de dos lazadas en este espacio en la misma dirección que este anterior aquí termina arriba de la pestaña y está el medio punto se desliza los dos lazos del medio punto para cerrar el punto alto y que tenga la terminación ahí arriba termino aquí está el aumento se tejen el siguiente aumento y los dos para terminar el medio punto le doy vuelta le doy vuelta estamos al lado revés y se desliza en este mismo punto y los siguientes espacios nos falta un punto deslizado el medio punto arriba del punto alto y los espacios de tres cadenas con medio punto y el punto alto así hasta llegar a este último lazo de tres cadenas en esta parte tejiendo los medios puntos y ahí son uno dos tres cuatro cinco espacios de tres cadenas igual que este que tenemos a este lado de la línea del medio al lado revés en este último espacio de tres cadenas están los tres medios puntos deslizo en este punto voy a deslizarlo tomando un lazo y se desliza el punto y se desliza el punto ahí deslizo el punto esta es la línea de la mitad aquí están los cuatro la mitad y este es uno que es igual a este esta misma línea la vuelta para arriba y esta es la que vamos a hacer a este lado empezando en este último espacio donde se deslizó las 3 cadenas, le doy vuelta y se teje el punto alto de una lazada, 3 cadenas, en cada punto, este es de una lazada, 3 cadenas, el que sigue es de 2 lazadas, 3 cadenas, de 2 lazadas, ahí son 4 espacios de 3 cadenas, falta 1 que se va a hacer, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, al final el medio punto y siempre deslizando en el punto alto, ahí está, y se va a seguir al lado revés, le doy vuelta a esta pieza que se está tejiendo, deslizo, el segundo punto, medio punto, el aumento, ahí están 2 puntos en un solo punto y el punto alto se va a tejer en este espacio, este punto es de 2 lazadas, ahí está, es el lado revés, aquí es donde hay que tener cuidado de poner después del punto alto, regresar al último medio punto tomando los 2 lazos, para que quede fijo el punto alto en la misma dirección posición, del medio punto, y enseguida, 3 medios puntos, el aumento, y 2 medios puntos, y el medio punto en el punto alto, y aquí enseguida, se va a tejer los 3 medios puntos en cada espacio de cadena, y en cada punto alto, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 espacios de 3 cadenas, vamos a tejer hasta este último espacio de 3 cadenas, este es el último espacio de 3 cadenas, ahí están los 3 medios puntos, y deslizo, para conectar esta línea con esta, que es la segunda, y esta es la mitad, se va a tejer la siguiente, para avanzar hasta esta línea que está aquí, en esta misma forma que hicimos esta, se avanza con los 3 medios puntos, aquí ya se van cubriendo las cadenas que se iban dejando sin tejer, aquí deslizó, ahí está el punto deslizado, y se regresa con 3 cadenas, le doy vuelta, esto es el lado derecho del tejido, el punto alto, de 1 lazada, 3 cadenas, el punto alto, de 1 lazada, 3 cadenas, de 1 lazada, 2 lazada, 3 cadenas, 2 lazadas, y aquí se tejen las 10 cadenas para hacer la pestaña, esta es la pestaña al lado derecho, le doy vuelta, al lado revés, esta es a la mitad, 3 cadenas, 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 aquí de regreso, se van a completar 3, les vuelvo a mencionar que se va conectando cada línea, son 1, 2, 3, 4, y la de en medio, aquí ya están 2, que son estas 2, y ahorita se está tejiendo esta línea, y al final se va a hacer esta que se hizo en el inicio del motivo, esta es la flor, y esta es la flor, sin olvidar que en la pestaña al terminarla, se debe deslizar en el punto alto, este es el lado revés, se va a continuar, el hilo al frente, deslizó el primer punto, medio punto, el aumento, el punto alto de 2 lazadas, el punto alto de 2 lazadas, en la pestaña anterior, en este punto, se va a tejer el punto alto, igual forma, después del punto alto, hay que unirlo en el último medio punto, y se sigue con los 3 puntos, el aumento, y al final 2 puntos, 1 en cada espacio, este es el último, y se regresa al lado revés, los puntos deslizados, los puntos deslizados, se termina el punto deslizado, medio punto en cada espacio de punto alto, y 3 en cada espacio de cadena, hasta este punto. El último espacio de cadena, con los 3 medios puntos, ya está conectado con esta línea, se va a avanzar hacia esta última línea, los 3 medios puntos, en este espacio, medio punto, en el punto alto, ahí está terminada esta línea, 3 medios puntos, en el siguiente espacio de cadena, deslizados, y se va a dar vuelta al lado derecho, para empezar la última línea, que es esta primera línea que se hizo, en el motivo, 3 cadenas, 3 cadenas, el punto alto, 3 cadenas, el punto alto, es la última línea, 3 cadenas, y el punto alto, es igual a esta, 1, 2, 3, y los siguientes 2, sobre, la pestaña, aquí tenemos 3 espacios de 3 cadenas, las 10 cadenas, la pestaña, como se ha estado tejiendo, ahí está la pestaña terminada, esta es la anterior, deslizó en los 2 lacitos del punto alto, le doy vuelta, al lado revés, se pasa un espacio, deslizó, medio punto, medio punto, y un punto alto, de una lazada, se va a tejer, en este punto, que es el siguiente, punto alto, y deslizó, en el medio punto, en este mismo espacio, hago el aumento, y se tejen, dos medios puntos, de dos lazadas, es el primer punto alto, de dos lazadas, que se hizo, que se hizo, en este punto, es el mismo, que estamos tejiendo, en este espacio, aquí corresponde, en este siguiente, siguiente, estamos al lado revés, deslizó, en el medio punto, los dos lazitos, lo voy a extender, aquí está el motivo, este, este es el primer punto alto, de dos lazadas, que es este, aquí están, los tres espacios, de tres cadenas, y se hizo, la base de diez cadenas, se tejieron, los puntos, sobre las diez cadenas, y se regresa, con los medios puntos, para ir tejiendo, estos dos puntos altos, y en esta parte, se teje, el siguiente punto, para hacer, tres medios puntos, seguidos, el aumento, y los dos medios puntos, aquí se desliza, en el punto alto, el medio punto, este es lo mismo, que estamos tejiendo, se van a hacer, estos, tres, cuatro, puntos altos, sobre la flor, que está, enseguida, así como aquí, se pasa el hilo, por arriba, del tejido, está el medio punto, alto, y se empieza, el punto alto, de una lazada, en este primer, grupo, de puntos altos, estos, son los siete medios puntos, pasando, dos puntos altos, en el siguiente, se teje, el punto alto, se desliza, en el medio punto, ahí está el punto alto, tres medios puntos, medio punto, de una lazada, el punto alto, pasando dos espacios, aquí está el punto alto, uno, dos, y enseguida, el punto alto, del medio punto, deslizo en el medio punto, tres medios puntos medio punto en el punto alto se pasa aquí está el punto alto 1 2 3 y en el punto alto el punto alto ahorita le muestro deslizó en el medio punto este es el último punto alto aquí tenemos dos espacios sin medio punto que faltan de terminar tres medios puntos y en este espacio voy a tejer tratando de que no quede el hueco tan marcado medio punto ahí está estas son las últimas dos líneas esta es la flor y esta es la flor aquí nos falta este punto alto va a ir en medio de los siete medios puntos ya es el último de una lazada voy a contar 1 2 3 y en el siguiente este es el último punto alto aquí del liso y este es el último espacio de tres cadenas que es donde se empezó el motivo aquí se termina y se corta el hilo aquí está terminado por completo el motivo sobre las dos flores gracias por llegar al final de este tutorial ahora sí les prometo que ya viene el último para terminar gracias